¿Qué sabemos de la col cale? ¿Cuál es su oscura conexión con la berza de toda la vida? ¿Tiene alguna relación con la cale borroca? Con esta broma hemos rizado un poco col rizada. Hoy en El Comidista os desvelaremos los detalles más ignotos de la vida de la col cale. El cale es de la familia Las Brásicas, pertenece a Las Brásicas. Diríamos que es familia de la berza, muy parecida del brecol o de la col de Bruselas. Pero en sí es una variedad de col única. La temporada de la cale ya es todo el año. Necesita un suelo que no sea muy arcilloso, que filtre bien. Es un cultivo que necesita bastante agua y crece mejor cuando el clima es algo más frío que no templado. De hecho, la col cale es un producto que es bastante antiguo. Nos viene del centro norte de Europa. Se cultiva desde hace muchísimos años. Este boom de estos tres o cuatro últimos años, yo creo que nos viene de Norteamérica, donde varia gente famosa la puso en valor, la puso de moda. Aquí, para los países estos centroeuropeos, lo llevamos cultivando desde hace ya muchos años. Tiene que estar turgente, hidratada. Para conservar la nevera, lo ideal es que vaya algo protegida con algún tipo de envoltorio, porque si no, la propia circulación de aire del frigorífico suele deshidratarla bastante. Pues esto sería la forma o es la forma de una hoja de col cale y lo que tenemos que hacer es quitarle esta base de tronco que tiene, que es la parte más fibrosa o más dura, y lo que solemos cocinar o lo que nos tenemos que comer, pues sería básicamente las hojas laterales que tenemos aquí. Lo tenemos que ir sacando hasta que nos quede un poco el palo central. Esto también lo tiramos y nos quedaríamos con esto que es el producto que tenemos que cocinar y nos podemos comer. Los usos en la cocina son diversos. Lo puedes hacer desde un microondas a un escaldado, a un salteado, incluso en crudo para algún zumo verde. El tiempo que tardamos entre la recolección y la llegada a tienda suelen ser entre dos y tres días. Lo normal son 48 horas. Mientras el horno se calienta a 180 grados, cortamos la cal en trozos de bocado desechando la penca central. Alineamos con un poco de aceite de oliva y opcionalmente con una pizca de nuestras especias favoritas. Funciona muy bien una mezcla de comino y curry, de pimentón dulce y picante, o de polvo de ajo, jengibre y unas gotas de salsa de soja. Cuando las tengamos aliñadas, las introducimos en el horno y las dejamos 8 minutos. Si no quedan suficientemente crujientes, las dejamos un poquito más, vigilando que no se quemen porque amargarían. Cuando las sacamos del horno, las sazonamos con un poquito de sal y ya están listas para servir. También podemos añadir en este momento un poco de ralladura de naranja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!